...105 aniversario de nuestra patria, del día de la Revolución de Mayo. Y hoy es un día también para compartir no sólo los festejos de nuestra patria, sino también nuestras costumbres, estos valores que debemos día a día rescatar y también transmitir a todos nuestros jóvenes, a nuestros niños. Valores que debemos reivindicar cada día de nuestra vida. No sólo el 25 de mayo, no sólo en las fiestas patrias, sino en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cada lugar que desarrollemos nuestra vida diaria. Y esos valores son los que hoy hablamos en el acto de la plaza, en el acto central. La solidaridad, el respeto, la tolerancia, la no confrontación, el darnos las manos entre todos para poder armar de una vez por todas la patria que necesitamos, la patria que queremos todos juntos. Por eso hoy les doy la bienvenida a todos, les agradezco la presencia y que disfruten de este día tan especial con todo el espectáculo que nos van a brindar nuestra gente y la gente de los alrededores que se ha acercado también para acompañarnos en esta celebración. Gracias a todos, gracias por estar y que disfruten de este día maravilloso de nuestra patria. Gracias.